hola amigos qué tal cómo están y bueno el día de hoy queríamos mostrarles cómo quedó diseñado lo que la placa y el logo miren amigos está demasiado hermoso este es el chapincito original donde todo empezó donde todos ustedes están suscritos y pues gracias a todos ustedes que se han suscrito al otro canal que está el quetzalito ajá ahí está la jefe así es que nada más calidad que eso fue más que alegría estaba usted ya va todo va si está en toda la playa yo miren miren está lleno de letrita el chapincito cuando se recibió la placa de los 100k y la fiesta lo celebramos en el patio donde mi mamá y que se dice a un coche mató matamos a nuestro amor por eso es cierto ahí sí que gracias a nuestro amigo samuel que nos donó un coche también esto es gracias a las 100 mil personas que nos suscribieron o sea que es gracias a los suscriptores de que está este reconocimiento ahora como un trofeo o algo así eso así es como llegó esta milla ah vamos con la otra si ah es el milla así es como quedó este y ahí está del 2 vamos a verlo aquí la así quedó al milla ay Dios mío qué hermoso el quetzalito también ah sí pues está volando qué bonito ahí está la segunda placa ven desde atrás de cámaras detrás de cámaras detrás de cámaras azulito y un verdecito no si hicimos que los padres queríamos la serie nosotros cuando llevábamos la serie dijimos nosotros detrás de cámaras queríamos y así ven como se creó detrás de cámaras bloppers así está ese ven ahí está ese chulable el chapincito 2 Guatemala dice ahí qué chulo el oro no me gusta como es solo que el color que le eché aquí como que embranchó porque opaco a este entonces tenía que ser ahí así quedó una mía no me gusta él resalto y aquí no está bonito vaya así quedó y pues ahí hay chapa la panía es cierto miren o sea que aquí te mantienes editando portadas y todo es cierto así es como trabajamos aquí vamos a ir para el ya pues y pues ya le vamos a dar a los fracas y a los amigos ya que esto es gracias a ellos o sea que hay que enseñarlos a Arrasco es cierto y Arrasco le enseñamos entonces gracias a la gente gracias a los y así es como es un trofeo para todos es cierto gracias a todas las personas cuántos somos ya en la mera mera pues ya vamos casi para medio millón amigos así porque ya el jefe había dicho dijo en el 400 no pues esperen dijo ya está bien ya cambiando la palabra ah tenemos 447 ya mira santo Dios es gente de este gente eso ya está dicho el 2 está el 328 gracias muchas gracias a toda esa gente chula ahí está miren es este miren 328 gracias a todos besos para las chicas no se mañuelos o papas bueno ahí las chicas que quieren recibir el beso pues comenten con un besito también es cierto salieron bueno miren amigos les voy a dar un enfoque desde lejito miren como se ve esto está bastante bonito aquí está mundito solo Chucky anda vamos a echar el panito no jóvenes bueno gracias jefe por el panito y la vamos a pasar calidad el día de hoy nos quedamos aquí por el momento porque Isaias todavía no está es cierto entonces en un ratito tenemos solo choplón y agarrarlo de sorpresa para que él no no sospeche nada va a estar es una gran sorpresa esa bueno y ahí anda la computadora sirve la computadora hombre ahí se sube ahí se sube los videos sirve eso sí es una táctica gracias a todos ayúdenme a los compañeros que pueden adiós solo reciben y se van hombre solo reciben y patito porque te quiero si soy chucho ven 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 ayú ayú solo pasa el pavo que se viene aquí ayú tonta tú se vas a parar allá ayú 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 un palazo que hay en la espalda bueno está bonito está bonito está bonito está bonito que se sale ayú a ver barranco que va a servir en el puro ven al maría ayú 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 A ver si no es el aire, si no es el aire. Aquí no es el aire. ¿El aire? Tiene esta estupendo. Jajajaja, lo he hecho. ¿Esto es para todos? Yo ni acá, ni alberga. Y si chupi, te mueno, tía que a alguien pone carne. A la igua. Ah, yo. No me ha apagado. Ya va dos metros de pecado. ¿En Brasil quieren vivir? Ahí está siempre para llegar a Estados Unidos. ¿Tu marido está a vivir? Puro mundo tiene la panza. ¿Quieren ir a vivir en otro país? ¿Quieren Chile? ¿Quieren ir a Chile? No, lo que estamos diciendo es que Guatemala es mío. Estamos buscando el país de... ¿Qué dijo nuestro amiguito? ¿Aquí está Guatemala? Malaya viviéramos aquí. ¿Aquí está Guatemala? Mira esa cosita. Por eso dice la chiquitita. Que chiquitito es Malaya fuera así grande igual que Brasil. ¿Va grande qué es eso? Yo lo dije. No sea mentirosa. ¿Qué digo? ¿Qué digo yo? Es que él quiere que el país sea grande. No, yo lo dije. ¿Quién grande? ¿Dónde está Brasil? ¿Brasil? ¿Dónde está? África. No, por eso le dije. ¿Dónde está yo? No, aquí mucho. Ah, aquí. Donde se enfoca yo. ¿Llego al norte? Dice yo. Aquí se ve Canadá, Estados Unidos, México. ¡Muchas! Te amaras el amarillito este ve. Chiquitito. Mira yo. Pero más chiquitito está ese pedacito. Y todo esto es el mar. ¿Dónde está el más rojo? Hay más agua que tiene. ¿Y este? ¿Dónde está su áfrica? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está su áfrica? No está yo. ¿Dónde está yo? No se ve. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Oí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Dónde está? Al final siempre se va a cuento. se mire su mano bueno está todo bonito miren amigos les voy a echar una media media bonito estaba la oficina donde está la plaquita hermosísima para que se vea excelente bueno les voy a enfocar al chapincito todos que están por acá está bonito igual el chapincito original y bueno en el soy eddy pues aún no no hay porque no ha llegado a los 100 mil al llegar pues por los 20 vamos es cierto está bien bonito la verdad está bien bonito y pues ahí está y pues muy agradecido con todos ustedes por estar suscritos de verdad eternamente agradecido y todos los chicos están agradecidos y pues miren dos placas ahí la que necesitamos es la placa amarilla el color oro el del millón el que va más cerca es esto este es el que va más cerca para el millón abajo pues pero hay que echarle ganas hemos venido de casi desde cero miren ya casi para medio millón y muy agradecido con las personas y muy agradecido con las personas así que así que todo eso todo eso todo eso son suscripción o sea que son click lo que han hecho la gente va click lo hicimos lo hicimos tap 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 así que nos despedimos hasta una próxima adiós no 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 no